Un ataque sicarial que se registró la noche de ayer en el sector Bello Horizonte de Valledupar dejó como saldo una persona a muerte y tres heridos. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, la víctima fatal respondía al nombre de Carlos Eduardo Cueto Mora, de 31 años, conocido con el alias de El Enano, quien recibió un impacto de proyectil a la altura del tórax con orificio de entrada y salida. Según las versiones de los moradores de dicha zona vulnerable ubicada al norte de la capital del Cesar, varios sujetos motorizados arribaron a la carrera 51A con calle Cuarta A y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que allí se encontraban. En el hecho resultaron además heridos Sneider Ortega Palomino, de 21 años, quien recibió un disparo en el tórax y se encuentra en delicado estado de salud en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Luis Eduardo Charri Acosta, de 29 años, lesionado en la pierna derecha con orificio de entrada y salida, y un menor de 17 años quien presenta una herida en un miembro inferior. Alias El Enano, presentaba anotaciones por indiciado por lesiones personales en el 2018 y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2014. Las autoridades policiales indagan sobre los móviles de dicha acción criminal para dar con el paradero de los responsables. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.